Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y entre otras informaciones, las autoridades del Departamento de Arauca informaron a la Cancillería Colombiana sobre el hurto de las 600 reces que fueron llevadas a Venezuela. Esperan respuestas por parte de la Cancillería Venezolana. Las autoridades del Departamento de Arauca informaron a la Cancillería Colombiana sobre el hurto de 600 reces en Arauca y que fueron llevadas a territorio venezolano. Hemos venido haciendo contacto con las autoridades permanentemente, que nos han informado cómo ha evolucionado la búsqueda del ganado. Nos han manifestado que los semovientes fueron pasados por el río Arauca hacia Venezuela. Se encontró el rastro por donde los bajaron al río y de igual forma se observó por el sitio donde salieron, hacia el lado venezolano. Se hizo contacto con Cancillería también para pedir apoyo con las autoridades venezolanas. Es un tema que le corresponde ya a Cancillería y estamos a espera de una respuesta, a ver si hay algún tipo de acción por parte de las autoridades venezolanas. El secretario de Gobierno Departamental aseguró que el Ejército y la Policía Nacional realizan operativos en esta zona de frontera. Sí, ayer precisamente hubo sobrevuelo con un helicóptero. La policía estuvo revisando todo el sector, pues con el fin también de verificar la seguridad y mirar si de pronto algún ganado se quedó rezagado y pues qué novedades hay en todo el sector. Afortunadamente pues no hay ninguna novedad, no hay nada nuevo. Pero pues estamos esperando que haya alguna respuesta y que pronto se logre recuperar algún tipo de o algún semoviente del sector de Venezuela con la autoridad, con el apoyo de las autoridades de allá. El jefe de la cartera de Gobierno manifestó que la propietaria denunció el hurto de solo 600 reces. Se tiene el conocimiento de las 600 reces que pertenecían a la doctora Sirena Saray. Hablan de otras reces, de otras fincas, pero en este momento no tenemos información relacionada con cuántas reces se llevaron de otras fincas. Hasta el momento no se conoce qué grupo al margen de la ley haya hurtado el ganado de propiedad de Sirena Saray. No, la verdad hasta ahora no. Tenemos conocimiento de, hay pues, esto es materia de investigación por parte de las autoridades y en su momento nos informarán claramente quiénes fueron los autores de derecho. La Cancillería Colombiana buscará la forma de dialogar con la Cancillería Venezolana para que ayuden a la búsqueda de los animales.